Estoy en comunicación con Carla Humphrey, ella es consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Y antes que nada, me da mucho gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás, Carla? Buenos días. Hola, buenos días. Un gusto estar en tu espacio y saludos también a tu auditorio. ¿Cómo viste el ejercicio del día de ayer? Desde el punto de vista institucional, porque una cosa es la consulta, lo que fue y qué representó, pero otra cosa es la organización, que finalmente el Instituto Nacional quedó obligado a hacerla y el desempeño se dio, pero ¿cómo lo viste tú? Pues yo creo que el Instituto Electoral cumplió con su obligación constitucional de organizar este primer ejercicio de participación ciudadana de consulta popular. Creo que la muestra clara es que se instalaron el 99.98% de las maestras receptoras de opinión en todo el país. Por supuesto, además, agradecer a las y los ciudadanos que la mayoría de ellos fungieron como funcionarios de mesa en la jornada electoral y que quisieron también hacerlo en este ejercicio. Eso habla de su compromiso con la democracia y con estos ejercicios tanto electorales como de participación ciudadana. Las papeletas estuvieron, las urnas estuvieron, el líquido indeneble, las marcadoras. Creo que en tema de organización se demostró que el Instituto Nacional Electoral volvió a cumplir con este cometido en otra vez poco tiempo, en un marco regulatorio adecuado. Y además, bueno, con un tema que se cambió también la fecha constitucional en la que se deberían haber realizado estos ejercicios. Antes se señalaba que tenían que ser el día de la jornada electoral. Ahora lo tenemos que hacer ocho semanas después y también todavía en proceso electoral. Es decir, coinciden estos dos procesos, pero los tenemos que organizar de manera distinta, volviendo a instalar ahora metas receptoras de opinión, volviendo a imprimir, en lugar de hacerlo, digamos, en un solo momento, aprovechando la capacitación que ya se hace de las y los ciudadanos para las casillas, en este caso, mandando a imprimir todo en un mismo momento, obviamente distribuyendo a nivel nacional todo el material. Y además creo que perdimos una muy buena oportunidad de hacer esta diferencia entre una elección, es decir, cuando elegimos una persona para que ocupe un cargo público, y estos procesos en donde se consulta la opinión de la ciudadanía en diversos temas de trascendencia nacional, así lo dice la Constitución. Creo que aprovechamos el tema para utilizar, por ejemplo, la tecnología, las urnas electrónicas que tiene el INE y que tienen varios organismos públicos locales, también para establecer un sistema de voto por Internet, lo utilizamos para las personas que residen en el extranjero. Pero quizás son cosas que nos tenemos que replantear ya, ¿no? Cómo abatir costos, cómo hacer que la ciudadanía se acerque más a estos ejercicios y participe más, ¿no? Y creo que estos ejercicios llegan para quedarse, que tendremos más consultas populares y que además se estrenaron a nivel nacional justo por eso. Se había intentado en otras ocasiones, están en la Constitución desde 2012, pero nunca se habían logrado, digamos, reunir los requisitos establecidos en la Constitución para poder hacer estos ejercicios. Todos sabemos que hay una intención en algunos sectores de la actual administración, sobre todo en el sector político, y estoy hablando de Morena. Y en parte, pues, le he escuchado también en ese mismo sentido al presidente hablar del Instituto Nacional Electoral. Y, pues, hay el proyecto, así lo entiendo, desde el punto de vista político, de tratar de modificar la forma de operar del Instituto Nacional Electoral. Pero en el fondo lo que me preocupa es la identidad como tal del Instituto Nacional Electoral, que desde mi punto de vista, y lo asumo como personal, Carla, me da la idea de un gobierno que quiere o eliminar o modificar o controlar a una instancia que debe de ser neutral, ciudadana, operativa y certera, porque finalmente ese es el objetivo de un proceso electoral, que sea certero, que sea legal, que sea ordenado, que sea transparente, de cara a la población. ¿Tú tienes la misma idea? O en el pleno del Consejo General de Representantes Ciudadanos ante el INE, ¿ustedes también tienen la misma idea de que pudiera haber un amago en contra de esta institución? Pues creo que lo que tenemos que pensar es que el INE es una institución que está por cumplir 31 años entre IFE e INE, y que esto nos ha dado certeza de poder transitar con distintos partidos políticos que han ocupado, digamos, el poder, en este caso la titularidad del Ejecutivo, pero también ahora justo platicábamos ayer que como INE hemos organizado ya 278 distintos procesos de la elección de un partido político, el PRD, cuando se estrenó esta posibilidad hasta el de ayer, ¿no? Creo que esto habla de una institución sólida, una institución en la que confía la ciudadanía, una institución que aplica la Constitución y las leyes, y por supuesto pues también nosotros tenemos diferendos como consejeras y consejeros electorales, pero creo que eso es una fortaleza también de este órgano, que es un órgano colegiado, que las decisiones no las toma una sola persona, y que además pues tenemos un sistema electoral en que todas las decisiones del Instituto Nacional Electoral pueden ser impugnadas ante la Sala Superior, así que creo que esto habla también de una construcción sólida de distintas determinaciones que se han tomado, aunque desde el punto de vista de la ley y de la Constitución, pues siempre se puede perfeccionar en nuestro marco electoral. Creo que hay muchos temas en los que podemos y debemos reflexionar. Creo que hay temas, y lo he dicho, por ejemplo, en fiscalización, creo que hay temas en los que no estamos viendo las cosas en amplio, ¿no?, que están pasando por estar siempre fijándonos en las faltas formales y dejamos pasar las importantes en el tema de tecnología, en el tema de abatir costos, en el tema de hacer procesos electorales quizás hasta más cortos. Empezamos este proceso electoral el 7 de septiembre y, bueno, pues lo acabaremos casi un año después en el entendido de que puede haber todavía elecciones, algunas elecciones extraordinarias, que eso lo tiene que determinar la Sala Superior, pero sí creo que estos mecanismos también pueden ser perfectibles porque, pues claramente, en manera esencial, en el modo esencial, llevamos organizando elecciones o llevamos votando igual que hace 30 años. Yo creo que no son las mismas condiciones que necesitábamos en aquel momento con las que necesitamos hoy. Creo que las preocupaciones ya no están en cómo se cuentan los votos ni cómo se instalan las casillas el día de la elección ni en la capacitación de las y los funcionarios, sino en hacerlos más cortos, quizás tener resultados mucho más rápidos. En el Distrito Federal, entonces, hoy Ciudad de México, por ejemplo, los cómputos empiezan el mismo día de la elección, no se esperan hasta el miércoles siguiente. Entonces, hay muchos temas para reflexionar, para tener con base en la tecnología resultados casi inmediatos y no tener que esperar tanto tiempo para que la ciudadanía pueda votar, no solamente yendo a una urna. ¿Por qué no pensamos en tener distintas formas en las que podamos votar? Porque hay condiciones de la ciudadanía distintas, ¿no? Hay algunos que podrán votar por Internet, otros en una urna, y quizás también las condiciones del país no están para que todo se haya de manera tecnológica, habrá que seguir imprimiendo algunas boletas, pero no todas las que imprimimos, no con todas esas medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Sí creo que se puede, hay que pensar en modificar. Creo que nosotros lo podemos hacer internamente en muchos temas. Desafortunadamente creo que no estamos en este nivel. Yo propuse desde el año pasado la creación de una comisión de modernización justamente con la idea de ver hacia adentro qué podemos modificar. Pues yo pienso igual que tú, que todo en la vida es perfectible, todo susceptible a una evolución, pero en el caso del Instituto Nacional Electoral yo quiero decirle a todo nuestro público que es una instancia de la ciudadanía, que es una institución que nos da certidumbre sobre nuestra democracia, que debemos de salvaguardarla y de protegerla manteniendo un principio institucional que es la buena voluntad y la transparencia. Y Carla Humphrey, antes que nada te agradezco mucho que tomes esta comunicación. Felicidades por el día de ayer, independientemente de la afluencia, que es otra cosa, ustedes hicieron su parte con todo un grado de complejidad, bajo también un grado fuerte de presión por el tiempo. Y te agradezco mucho y te mando un abrazo, querida Carla. Gracias y buenos días. Igualmente un abrazo y buen día. Gracias. Carla Humphrey, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Quiero decirles a todos que el objetivo, y esto lo veo desde aquí y por eso lo quiero interpretar con ustedes, el objetivo del presidente de la República es tomar a través de una iniciativa de ley al Instituto Nacional Electoral y tomar con ello su control. Evitémoslo. Evitemos un sisma en nuestra democracia. ¿Y dónde podría ser su punto más débil, su talón de Aquiles? Pegarle justamente ahí, a la instancia electoral de nuestro país. Tómala y acabas con la democracia. Eso es lo que pretenderá hacer el presidente López Obrador. Acuérdense lo que les estoy diciendo el día de hoy. No soy catastrofista, pero mi trabajo es ver hacia dónde van las cosas, no hacia dónde están.